¡Como dice! ¡Como dice! 6 Paso Vamos Vamos Que en realidad no fugas Las cosas que tienes Si no hay corazón a la vista Por demasiado el cielo Tienes que explicar De realidad para quienes Si no estoy bien No estoy bien Quiero más Y no tome Debí tomar un vino Quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy revolvido De errores y purezas Mi mente no le soporto Quise empatar la bandera Y cantar del lugar De razón De hacer mi vida Que todo hay Todo tengo Y lo que quiero tener Dice que no hay No perdía Dice que estoy bien No estoy bien No, 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 no No, 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 no Mi mente no lo soporto Yo un dedito Marulino Quizás una cerveza Y no hay Y pensar en hacer el amor Ahora soy revolvido De errores y purezas Y ven, te dolo soporto Y se me estoy No estoy bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi mente doloso, mi amor dicho, me vi tomar un vino, quizás una cerveza, y ni pensar que no ser el amor, ahora soy recolvido de errores y purezas, mi mente doloso, tonto.